Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a los colegas de toda la provincia y a la audiencia de sus respectivos medios, informando desde la ciudad de Chilecito, Tamara Ormeño. La máxima pronosticada para hoy para nuestra ciudad será de 32 grados, mínima de 21 grados, cielo completamente despejado y soleado durante todo el transcurso de la jornada para nuestra perla del oeste riojano. Hoy, 14 de febrero, se celebra el Día de San Valentín o el Día del Amor y la Amistad. La festividad se remonta al siglo III en Roma por obras relacionadas con el concepto universal del amor y la afectividad. La información del cronograma de pagos de lances para el día de hoy, jubilaciones y pensiones con haberes mínimos, DNI terminados en 4, asignación universal por hijo, DNI terminados en 4, asignación universal por embarazo, DNI terminados en 2. Desde el Ministerio de Salud han enviado recomendaciones de cómo prevenir enfermedades cardiovasculares. En Argentina, una de cada tres personas muere por una enfermedad en el corazón o en las arterias. Hay que realizar al menos 30 minutos de actividad física diaria, por ejemplo caminar o andar en bicicleta, dejar de fumar, ya que está comprobado que al año se reduce a la mitad del riesgo de desarrollar este tipo de enfermedades, y llevar una alimentación saludable, baja en grasas trans, aumentar el consumo de frutas y verduras, y limitar el consumo de alcohol para reducir el colesterol. Estas son algunas de las fórmulas de prevención para evitar enfermedades cardiovasculares difundidas por el Ministerio de Salud Provincial. Se podrá recargar de manera virtual las tarjetas de Rioja Bus, así lo explicaba Diego Minuet, titular de Rioja Bus Chilecito. El sistema de recarga va a ser exactamente el mismo, tenemos la posibilidad y los invito a todos los que tengan cuenta en Banco Rioja, a utilizar el home banking de Banco Rioja para poder recargar su tarjeta con comodidad desde su casa, y hay una tarjeta virtual que es Walla, que también conviene con la empresa Redbus, que es la operadora del sistema de tarjeta Sirve, para poder hacer la recarga también. posiblemente en un tiempito más podamos anunciar, o la empresa Redbus ponga a disposición de la Secretaría de Transporte y todo el servicio de transporte de la provincia, otros canales de recarga virtual sobre todo, que son los que dan comodidad a nuestros usuarios. Chilecito vivió sus cinco noches de corzo, si escuchamos el balance que realizaba Aurora Ramírez, titular de la Secretaría de Cultura. Han sido cinco noches hermosas de corzo, que gracias a Dios y al acompañamiento del público, la participación de todos los responsables de los distintos rubros, se ha vivido, Chilecito ha vivido sus cinco noches de corzo, de manera espectacular, diría yo, con un hermoso marco de público. Invitan a participar del concurso artístico Pintando Febrero, se trata de la última instancia del concurso 2023, dando plazo hasta unos días más para que los interesados puedan terminar sus obras, así lo han señalado desde Cultura del Municipio. Además mencionaron que el jurado se juntará para la elección y entrega de premios. Son los últimos días de presentación de los trabajos. Para más información hay que dirigirse a las redes sociales de la Secretaría de Cultura de nuestra ciudad. Joven falleció al impactar con su moto contra una columna, así lo informaba la policía local. Ocurrió este domingo a las 20 horas aproximadamente en la localidad de Anguinán. El joven, identificado como Enzo Ruarte, de 28 años de edad, se trasladaba en una moto de 250 centímetros cúbicos, se perdió el control e impactó con una columna en el ingreso de Anguinán y murió en el acto. Lamentablemente no llevaba casco protector, así indicaran desde la policía local. Por otra parte, hubo otro joven quien perdió la vida este jueves, atrás accidentarse en la cuesta de San Miguel. Se trata de un ciudadano de apellido Salazar, de 23 años, quien el domingo 5 de febrero circulaba por la cuesta en una motocicleta y por circunstancias que se tratan de establecer, pierde el control y cae. Desde la policía indicaron que sufrió lesiones graves, haciendo trasladado a La Rioja. Y el día jueves 9 de febrero se informa que el paciente falleció por muerte encefálica. Esto es lo que comentaba la policía local en el parte policial brindado en el mediodía de ayer. Continuando con los casos policiales en Chilecito, caso Emilia Quinteros, el proceso volvió a instancia de instrucción, así lo informaba el fiscal Torres Pagnuzat. Después de la nulidad, se ha dictado una resolución de apelación por parte de la defensa. Esto sugiere cambios en el auto de procesamiento. Indicaron que el juez de instrucción ha determinado revisar datos, que den pie en lo relativo a la acción penal, y así dar un nuevo procesamiento con la figura correcta y la participación de los involucrados. Hasta aquí la información desde la ciudad de Chilecito, informó Tamar Ormeño.